Oye vecina, candela Tenga cuidado, mi vecina Con los ojos, que la miran Tenga cuidado, mi vecina Con los ojos, que la miran Que se ha mudado una vecina a nuestro barrio Y todos quieren ya saber de su diario Que si es casada, donde trabaja Que cuantos años ella cumplirá Por eso, tenga cuidado, mi vecina Con los ojos, que la miran Tenga cuidado, mi vecina Con los ojos, que la miran Y la muchacha de la zona ya no puede soportar Que sus admiradores no tengan en cuenta su moral De quien es ella, de donde vino Porque precisamente este lugar Por eso, tenga cuidado, mi vecina Con los ojos, que la miran Y mi abuela me dijo que suena natural Que la vida pasa y pasa dando vueltas sin parar Que la realidad no saben en que parar al final Y un consejo, que suena natural Y un consejo siempre dale a usted Tenga cuidado, mi vecina 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 Echala pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' por si acaso Y pa' por si acaso te diré una cosa Moraleja de la vida Si lo que no sirve se bota La gente que viva Echala pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' por si acaso ¡Vamos! Y tú lo sabes bien Que la gente es mala Y tú lo sabes bien Que la gente es mala La señora lengua Jamás parará, se perseguirá Y tú lo sabes bien Que la gente es mala ¡Ya veo que quieres hacer el mal! ¡El tuyo vendrá caminando! Y tú lo sabes bien Que la gente es mala ¡Felicina! 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 Gracias.